Ahí miramos al comandante, miren aquí hallamos un oro, los hallamos una cadena de oro de 14 kilates, la vamos a poner en venta, el que la quiere se la viene a llevar, ¿verdad? Don Roberto ahorita acaba hallando un tesoro, una buena cadena. Tiene que ser de los cosechadores. Dice que va a ser de oro ni ficha. Es de oro puro, dice Don Roberto. Don Roberto no quiere aceptarlo. Y así es cuando se pasa esos lugares, Don Roberto. Así es cuando va a andar a otro lado del hombre, se tira así, se le corre a la mujer, no lo alcanzan nunca. Va enseñando su cadenita con Ramírez ahí, viendo a ver. Dice que más o menos sabe de quién es. Dice que tal vez la devuelva con, que le regalen ahí algo, por lo menos para un pancito, dice para la sierva. Todo bien, dice. El gran don Robertazo. Monta, 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 monta